Bueno señores, a ver, Volkswagen Polo, vamos a cambiarle la correa de repartición Pues como tal no le voy a cambiar la correa pero si voy a bajar la oculata Entonces les voy a mostrar los puntos de referencia para la distribución de este motor Como les digo es un Volkswagen Polo Entonces pues voy a comenzar acá por mostrarles Como ven es un motor de 8 válvulas, un solo árbol de levas Entonces pues, en este caso ya es más fácil Primero que todo, acá, esta, vean, esta basecita va sobre la tapa de válvulas Pero pues como ven quita la tapa de válvulas porque necesita verificar el fallo que tenía el motor Y por eso, pues por ese preciso fallo es que toca bajar la culata Entonces, en esta tapita como ven acá nos va a indicar En esta flecha, veanla, nos va a indicar la posición del árbol de levas para soltar la correa Vean, primera marquita es esta que está acá Tiene que ir alineada precisamente con este Está un poquito corría Pero, listo, ahí ya quedó alineada Vean, es este dientecito de acá Este dientecito es este mismo que se ve acá en la parte de atrás Es este mismo diente que se ve acá en la parte de atrás Y como ven, ahí ya está alineado este diente con la flecha de aquí, de la parte de arriba Eso acá por la parte de encima Acá solamente quité una tapita Que viene siendo esta tapa, vean Esta tapa y solamente da cuidad con dos pincitos Este pincito por acá Y este otro pincito por acá Son pines sencillos Que es algo por lo que se caracteriza, digamos, que las correas de repartición de los Volkswagen O las tapas De los Volkswagen Eso por aquí, por la parte de arriba Ahora les voy a mostrar abajo la parte del cigüeñal Como ven, acá se alcanza a ver la linea del cigüeñal Esta de acá Esa lineecita Pero pues ya les voy a mostrar con qué va alineada esa lineecita Bueno La verdad no sé si ustedes alcanzan a ver ahí bien la marca Pero la marca viene siendo esta de acá Esta que estoy mostrando acá con el dedito Las simbolsamente no se puede ver que esté bien alineada acá con el damper Pues precisamente porque la línea va hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces no se alcanza a ver Y acá ya el chasis no lo permite La carrocería no lo permite Pero la marca de la tapa vendría siendo esta de acá Igual ahorita voy a bajar el damper Lo he dicho Espérenme, lo bajo Lo bajo y les muestro bien Para que puedan ver Tanto la marca del damper Como la marca de las En la tapa de la repartición En este caso no es necesario soltar el tornillo principal Que viene siendo este Si no solamente Solamente soltando los cuatro tornillitos de alrededor Con eso ya podemos quitar el damper Que eso digamos que es otro beneficio de los Volkswagen Que por lo general vienen así Para sacar los cuatro tornillitos Y soltar solamente como tal la polea Sin necesidad de soltar Digamos que el tornillo del cigüeñal Que agarra el piñón de la repartición Un tornillito más Listo Entonces vean Acá trae una guía Para poder instalar también el piñón De la polea del cigüeñal Vean Trae aquí una marquita Bueno vean Acá ya la saqué Si ven como tiene este huequito Hay que tener en cuenta Que trae los dos huecos Que trae estos dos huecos Y hay que tener en cuenta En que huequito está Porque digamos que si Al momento de montarlo Usted lo varía Varía el huequito Digámoslo Monta A este lado Ah bueno pero no No hay problema Porque digamos Si se lo pone En este Como ven No van a cazar los huecos Si ven No van a cazar las roscas Este hueco no lo va a encontrar Entonces pues Digamos que tiene sistema antirrutus Y no hay No hay No hay pierde Vean si Cambio así Lo acomodo acá en el otro Ahí si voy a encontrar Todas las roscas No va a quedar ninguna rosca tapada Así como que Si lo dejo En este otro Si ven Listo Entonces Ahora si La marca del damper Es esta Esta es la marca del damper Esta que está acá Y esa marquita Tiene que ir alineada Con esta fisurita Que tiene acá Con esta linecita De acá Si la ven Esta de acá Ahí tiene que ir alineada Con eso Esas vendrían siendo Las marcas Para poner En tiempo La repartición Voy a revisar Si de pronto Tiene alguna otra Voy a quitar Estas tapas Para mostrarles Para mostrarles A ver si de pronto Tiene alguna otra Marca adicional Acá en el piñón Del cigüeñal Voy a quitar Estas tapas Que serían Solamente quitando Estos tornillitos De acá Y creo que Otro que lleva La parte de arriba Estos dos de acá Estos dos de acá Y otro que lleva En la parte de arriba Voy a quitarlo Para no hacer el video Tan largo Y ahí si sigo Bueno vean Acá ya quite la tapa Y como tal La marca Debe quedar De la siguiente manera Esta es la marca Esta es la tapa La tapa es esta Grande completa Solamente esta Y esta es la marca Del damper Acá Entonces pues Al momento de montarla Tiene que quedar alineado Tienen que quedar alineadas Las dos líneas La línea del damper Que viene siendo este Y la línea de la tapita Acá por este lado Estas dos líneas Deben quedar Así como están Alineadas Eso en cuanto A la parte de abajo A ver si Hay algún otro tipo De marca Pero no Creo que no hay Ninguna otra marca No hay ninguna otra marca Con la que no se puede Referenciar Acá En la parte de abajo La única sería Ya si ustedes quieren Estar más seguros Digamos Es coger Este diente Del piñón Este diente Acá Y marcarlo Marcarlo Ya que digamos Que queda Prácticamente Enfrentado Con esta Con esta Linecita Acá De la tapa Pueden marcar El diente Del piñón Que está Enfrentado Acá A la línea Y para estar Más seguros Pueden marcar Acá la parte De abajo El diente Que está Enfrentado Acá Con la tapa Y ahí ya Con esto No van a tener Pierde Porque ya Simplemente Al momento De montar La corrada Nuevamente Pues alinean Este con la marca Alinean El de arriba Con la marca Y listo Así de sencillo Así de sencillo Es en los motores Que tienen Un solo árbol De levas Ya teniendo Todo esto Marcado Entonces Ahora sí Podemos Proceder A soltar El tornillo Del tensor Si vemos Para saber El ajuste El ajuste De este tensor Esta Que está aquí Como más negrita Más oscurita Esta que está Casi atrás Tiene que ir alineada Acá en el centro En el centro De la De la lámina Que vemos A la parte de atrás Voy a bajarlo Y ya les explico Mejor 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 Bajo El tensor Para poderles Explicar Un poquito Mejor No De la cara Mensal Bija En Jerusalem Y ya los Hay ». Mejor Suí En Jun Seguir Bueno, ya salió la primera Y ahora el tensor Como les decía, entonces al momento de tensionar Esta patica que está acá, esta que tenemos acá Tiene que ir acá en el centro Precisamente en el centro Para que quede con el ajuste adecuado Tiene que ir más o menos ahí Ahí, ahí tendría que quedar Para que tenga la corda un buen ajuste El ajuste adecuado Pero eso ya es en el momento de montarla Que pues sería como la única recomendación Dejar esto Y otra cosa es que hay que girar el tensor Es hacia donde nos marca la flecha Hacia al lado y allá se tensiona Puede ser con unas pinzas de punta Si no tienen digamos que la herramienta para ponerla acá Pero se gira hacia el lado de la flecha Cosa que vaya tensionando la correa Y cuando se va tensionando la correa Cuando se va tensionando la correa Va cerrando esto Para que quede la correa En su ajuste adecuado Y pues obviamente volver a dejar la correa En los puntos que ya habíamos marcado Y listo Y eso sería todo Pues aparte de volver a armar y eso Volver a armar Volver a poner tapas y eso Pues que eso ya no No tendría como mucha ciencia Obviamente siempre que se Siempre que se cambie la correa de repartición Hay que revisar bien la bomba de agua Porque la bomba de agua es recomendable cambiarla cada segundo Cambio de correa de repartición Entonces eso sería todo